Si hay algo que defina Nightmare es la tristeza y desesperanza que envuelve el álbum, y la canción de la que trata este video es el ejemplo perfecto de esto. Y me refiero a Save Me, uno de los temas más queridos por los fans. Como dije antes, Save Me pertenece al álbum Nightmare y fue compuesta por M. Shows y The Rev. Sí, escuchaste bien. The Rev participó activamente en la composición de Save Me antes de su muerte. Averne Seinfeld trabaja en el álbum cuando The Rev falleció. Por eso es que todo el álbum es un tributo a Jimmy. Sin embargo, Nightmare es una mezcla de la tristeza y bronca del resto de los miembros de la banda debido a su pérdida, pero también de la esencia propia que aportó el baterista a la composición. Save Me muestra perfectamente esta colisión de conceptos. Perdón, te desperté de tu sueño. Algunas preguntas son demasiado profundas. Nosotros solo nos despertamos cuando dormimos. Dirigidos por la luz de la luna, problemas son todo lo que encontraríamos. Perdimos nuestro camino esta noche. ¿Es algo que dijimos? ¿Es algo que les dijimos? Entonces, específicamente, ¿de qué trata Save Me? La canción nos habla acerca de los sueños. Y no me refiero a los sueños que tenés cuando dormís, sino más bien a las metas y objetivos a los que uno apunta a cumplir. Crecemos con la famosa frase trabaja y esfuérzate para que tus sueños se cumplan. ¿Pero qué tan cierto es todo eso? La idea es esforzarse muchísimo para lograrlos, pero no siempre se puede. Save Me habla acerca de la parte más pesimista del tema, de la muerte de los sueños, de cómo este mundo tan problemático y corrupto nos mata. ¿Se trata de nuestra culpa? ¿Algo de lo que dijimos o hicimos en ese camino causó la muerte de ese sueño? ¿Somos culpables de que las condiciones no se den para que se cumplan? ¿O también se tratan de cosas externas que nos influyen directamente, impidiéndonos cumplirlos a pesar de esforzarnos? Al final, estas metas se terminan mezclando con las fantasías de los sueños al dormir y solo las vivimos al ir a la cama. Sálvame. Estoy atrapada en un mundo vil, donde el juego final es igual a cualquier otro. Solo estamos aquí para morir. Estoy perdiendo mi único sueño. Puedo usar un poco de luz que me guíe a algún lugar a donde ir. Si me escuchas, házmelo saber. Desde esta perspectiva, esas metas se ven afectadas por su entorno. Un mundo cruel y lleno de injusticias que no le da las mismas oportunidades a todo el mundo. El esfuerzo parece no ser significativo porque se enmascara con esa crueldad y claramente se requiere ayuda. Una guía. ¿Cómo lograr mis objetivos si no me dejan hacerlo? Al fin y al cabo, ¿qué nos queda en esta vida más que ponernos objetivos? ¿Qué significado tiene la vida si vivimos esperando la muerte? Si todos terminamos igual. Más o menos exitosos, a todos nos llega el mismo fin. Y si no se nos permite cumplir estos objetivos antes de que ésta llegue, ¿para qué seguir esforzándose? Al final, la vida parece ser una carrera contra nosotros mismos, en donde vemos que tan lejos llegamos saltando obstáculos de todo tipo y completamente injustos. Si te esforzas, llegas lejos, pero ese esfuerzo no se mide en todos por igual, porque vivimos en ese mundo injusto. ¿Cuánta gente debe emigrar de un país para cumplir sus metas, debido a que su lugar de origen, por cuestiones políticas, económicas e ideológicas, no puede? ¿Cuánta gente se ha visto limitada a cumplir sus sueños o disfrutarlos por tan poco tiempo, debido a que la biología sigue injusta con ellos? Como por ejemplo el caso de Durev. Por desgracia, ejemplos como estos hay un montón. Desde el día que te fuiste, mi destino ha sido desconocido. ¿Cuántos años para recorrer este camino solo? Hay mucho que ver esta noche. Entonces, ¿por qué cerraste los ojos? ¿Por qué no puedo cerrar los míos? ¿Es algo que hicimos? Ayúdame a encontrar mi camino. Claramente empezamos a hablar de Durev. Cuando Jimmy murió, la banda tenía un futuro incierto. En palabras de Sinister Gates, después de la muerte de Jimmy, Avenged Sevenfold la había terminado. Durante la primera semana luego de su muerte, todos nos sentamos y dijimos, tenemos que tirar la toalla. Sin Jimmy no hay Avenged Sevenfold. Pero cuando hablamos con la familia de Jimmy, ellos dijeron, ustedes tienen que hacer esto. Así que ahora estamos siendo empujados por su familia, por nuestros amigos, por nuestras propias familias, la gerencia por la prensa, por los fans. A veces es un poco difícil, a veces apesta, pero en general me alegro de que nos impulsen a hacer esto. Puede que esté loco, pero algún día encontrarás esa cordura que nos ha dejado todos ciegos y nos ha arrastrado a todos hacia atrás. Dicen que toda belleza debe morir. Yo digo que sigas adelante. Si tan solo abrieras tu mente, algún día encontrarás a esa locura que nos dejó atrás y atravesó la puerta. Puedes escuchar las voces rogando que te quedes, pero sabes que no estás solo. Esta noche, todos morimos jóvenes. Esa falta de locura que caracterizaba a D-Rep fue un baldazo de realidad para la banda. Una realidad que claramente los desorientó. A pesar de todo eso, continuaron trabajando por él. Siguieron esforzándose para cumplir sus metas a pesar de que el mundo les arrebató un pilar fundamental, no solo en Avenged Sevenfold, sino también en la vida del resto de los integrantes de la banda. Esa noche no solo murió D-Rep, sino también una parte de cada uno de ellos. Esa noche todos murieron jóvenes. Como ven, Save Me es una canción muy triste, que muestra la desilusión e injusticia que abunda en el mundo. La frustración de esforzarse tanto para terminar de la nada, en la muerte. Pero a pesar de ese pesimismo que plantea Save Me, el mensaje puede no ser tan deprimente. ¿Esforzarse para que no mueran nuestros sueños es realmente en vano? ¿Qué nos queda hacer si no nos esforzamos por un objetivo? ¿Qué significado personal le darías a tu efímera existencia? Después de todo, ¿qué perdes con intentar salvar tu sueño?